Se dio a conocer también los mecanismos para garantizar la recomendación que hace la Comisión de Honestidad y Justicia en el sentido de garantizar la paridad de género y se conviene que 16 estados sean encabezados por mujer, 16 estados sean encabezados por hombres, sin embargo en aquellos que preferentemente están propuestos para que vayan por hombres, si el voto le asiste a que sea una mujer, se va a respetar esa acción como una acción.